Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de Resident Evil 0. Un placer enorme teneros al otro lado de la pantalla, de verdad espero que pasemos un buen rato en compañía de Rebecca Chambers y Billy Cohen. Que ahora mismo estamos en... bueno, están separados porque recordáis que estamos en la zona del laboratorio, dejamos atrás de momento el centro de formación, nueva zona. Y aquí una zona bastante interesante, muchas cosillas por hacer, muchos ítems que recoger y como digo, separados uno del otro. Vale, vamos a ver Billy, ¿qué tenías tú aquí, hijo mío? ¿Qué habíamos cogido? Vale, habíamos cogido, exacto, el amuleto verde, vamos a examinarlo. Pero que este me parece que se lo tenemos que mandar... bueno, me parece no, tenemos que mandárselo a la buena de Rebecca para que lo ponga en la parte superior, en los niveles superiores, en aquella puerta de color verde. Una escultura verde con la forma de una sanguijuela. Mira que no había cosas para hacer esculturas que sanguijuelas. El doctor Marcus este estaba como un jodido cabrito, ¿eh? ¿Y esto? Hace falta para que el que telecabina funcione de nuevo. Ah, vale, vale, perfecto. Bien, 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 bien. Vale, vale, Rebeca, vale, vale, perfecto, me mola. Bueno, pues entonces ahora tenemos que ir con Billy. Que Billy... no, Billy ahora mismo no puede hacer nada más. Billy va a dejar ahí esos molotov, porque es lo único que puede hacer el buen hombre. Vale, ahora tenemos que salir al pasillo de nuevo y recordad que está nuestro querido amigo el babosa este. Está aquí, vamos a ver si podemos pasar de él. Vale, aquí no había una... es que como va ahora mismo con la escopeta y tal, una planta verde y otra roja aquí, si no recuerdo mal. Vamos, querido amigo, huye como una perra. Grande, 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 enorme, 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 bien. Tengo un mal... tengo un mal recuerdo de la última vez que suben molotovs en este pasillo. Es que lo recuerdo, vamos, lo recuerdo, lo tengo grabado a fuego, macho. Esos dos molotovs que pegaron en la esquina. Bueno, vale, vamos a meter... vamos a enviar al... vamos a enviar a Rebeca... Esto... sí. Vale, Rebeca, allá te va, cielo. Vale. Sigo diciendo que esta animación es un coñazo. Por cierto, a ver si hoy el... el Dolphin no nos da... no nos da mucha guerra, cosa que dudo bastante. Bueno, vamos a dejar esto aquí... de momento. Cosa que dudo. Le tengo mucho miedito aquí al maldito Dolphin. Vale. Y teníamos el gancho ahí, que creo... supongo, doy por hecho, que no... que no vamos a necesitarlo. Más, vale, está ahí abajo. No hay miedo, no hay miedo, es abajo, es abajo. Que nadie pase miedito, que es abajo. Vale, aquí teníamos que cruzar la zona esta del laboratorio y teníamos que coger... ¿Era aquí? ¿No era aquí? ¿Qué demonios estás haciendo, Rebeca? ¿Qué te fumas, hija mía? No es aquí. ¿Aquí era donde estaba el mamonazo del pegajoso, del babosa este? Es cierto, no es ahí. Esos paseitos inútiles. Son marca de la casa. Marca de la casa recién ébida. Puede que sea aquí, hija mía. Hostia, ahora mismo estoy perdido, tío. ¿Cómo voy a estar perdido? Aquí no era. Era aquí. 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 Vale, pasamos el laboratorio. Genial. Y vamos a ir a... Ahora, según cruzamos esta puerta, está el ascensor donde vamos a coger la babosa verde. Aquí. Vale. Estamos un poco espesos, ¿o? Bueno, ¿estáis? No, estoy. ¿Qué demonios? Estoy un poco espeso hoy. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Por qué estoy espeso hoy? Pues no lo sé. ¿Qué queréis que os diga? No lo sé. A lo mejor me levanté un poco más torpe de lo normal. Es lo que tienen estos juegos, ¿eh? Estos residen clásicos. En cuanto te pasas un par de días que no juegas... Vamos. Olvídate porque... Se te va la pinza. Se te va la pinza a la mínima. El cierre se ha abierto. Vale, perfecto. Pues venga. No me fío. Como no me fío... Como Rebeca es una chica lista, no se fía. Entonces vamos a ir con el lanzagranadas en mano. Vale, bien. Unos... Vale. ¿Suena alguno merendando o algo? ¿Qué demonios? Buah, este... Ah, que no le doy al suelo. Vale. Este, este... Pero tío, vamos a ver. Gracias, hombre. Bien. Y tú vas a levantarte, ¿verdad? El mítico te llamaban. Vale. Este creo que ya no se me levanta. Eso sí, me he quedado sin una sola bala. Bien, bien. ¡Oh! Perfecto. Estas 30 balas me dan la vida ahora mismo, ¿eh? Sí. Vale, vamos... Vamos... Voy a tener que usar esta planta, tío. No queda otra. Hay que usarla. Porque tenemos que coger esto de aquí. Y esto de aquí es... Agente esterilizador. Agente esterilizador. Y este agente esterilizador sabemos a dónde tiene que ir. Vamos a ir a la zona del laboratorio. Vamos a examinarlo. Y dice... Es como una especie de bombona. Un tanque pequeño con un agente químico utilizado para esterilizar zonas contaminadas por virus. Bien. Mirad ese... Se queda en la izquierda descomponiéndose. Es una bolsa con un cadáver dentro. Da la impresión de que lo metieron ahí con prisas. Y hace bastante tiempo. Se diría que esos contenedores sirven para almacenar cadáveres. Pues sí. Es un olor muy fuerte. Imaginaos. Y sobre todo aquí el amigo este. Hay un pie que sobresale. El cuerpo está en avanzado estado de descomposición. Completamente. ¡Puah! ¡Qué ascazo, tío! ¡Ah! Lo que hay. Ese color... Marronuzco. Desagradable. Muy desagradable. Bueno, pues tenemos que irnos de aquí. Vamos a ir a esta sala. Que es la zona del laboratorio. Y aquí es donde está esa especie de zona. Con esa especie de... Zona en cuarentena. Ese cilindro. Vale. Es aquí. Exacto. Esta es zona aquí. Exactamente. Vamos a usar esto. Vale. Se utiliza... Genial. Estupendo. Estupendo. Y ahora hay uno dentro que se va a levantar. Obviamente. Eso vamos. Dadlo por seguro que se va a levantar. ¿Verdad que sí, amiguete? Parece que es un aparato para pasar gas a la habitación. Sí, no, no. Sí, lo que quiero. Yo solo quiero la llave. Eso quiero yo. Llave de habitación de cultivo. Sí. ¡Hala! Ahí nos vamos. Venga. Vámonos. 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 No, no, no. No. Vale. Y... Había una puerta que era esta. Vamos a ir aquí. Que supongo... O una de dos. Es que no recuerdo si Billy tiene alguna llave... Alguna puerta abajo sin abrir. O es para esa del final. Una de dos. No hay más. Vale. Es para aquí. Perfecto. Se ha utilizado la llave de la habitación de cultivo. Probablemente no necesitéis esta llave más. Dejadla por aquí. Claro. Si no es útil, ¿para qué la queremos? Sala malrollista esta, ¿eh? Parecen jaulas. No, parecen jaulas no. Son jaulas. Esta jaula está bastante oxidada. Hay una mancha de sangre seca en el fondo. Son solo jaulas rotas apiladas. Es como si las hubieran roto desde dentro. Son solo jaulas rotas apiladas. ¿Sería la zona de los monos? No. No. Putos hunters. No. Buah, estoy muertísimo, tío. Estoy muertísima. Pero. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos. En serio maté a los dos hunters, tío. No me lo puedo creer. Increíble, tío. Hostia, no me lo creo, tío. No me lo creo en absoluto, tío. Sí, tío. Buah. Vaya, 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 13, 14 que nos hicieron aquí. Informe del arma biológica. Los estudios realizados hasta la fecha demuestran que cuando el virus progenitor se administra a organismos vivos, se producen violentos cambios celulares que provocan un colapso en el sistema. Por el momento no se ha encontrado ningún método para que controle los organismos para usarlos como armas. Es obvio que cuanto mejor sea la estructura celular del huésped, más se potenciará el crecimiento del virus. He realizado algunos experimentos con el fin de encontrar una solución. Este es mi informe. Insectos. Vamos a hablar. Ahora, el informe habla de todos los sujetos de pruebas que se realizan a partir del virus progenitor. Estos animales han sufrido cambios genéticos durante milenios. Quizás por eso, al administrarles el virus progenitor, solo se experimentó un aumento de energía y una mayor agresividad. La posibilidad de usarlos como arma biológica está casi descartada. Amfibios. Al inyectar el virus en una rana, lo único que se observó fue que saltaba más alto y a mayor distancia, y que la lengua crecía de forma desmesurada. Sin embargo, no hubo pruebas de cambios en su capacidad mental. Aún más, lo que podría llamarse un apetito anormal, hizo que el sujeto adocara todos los objetivos que se movían. Su utilidad como arma biológica es bastante limitada. Mamíferos. El virus progenitor se mezcló con nuestras muestras de ADN de un mono y ocasionó una reproducción espontánea. El sujeto resultante era más agresivo y tenía una reproducción espontánea. El sujeto resultante era más agresivo y tenía mayor capacidad mental. Fue un efecto secundario, fue la pérdida de visión. Ah, eran... son ciegos. Aunque esta se compensó con una mejor audición. No puede utilizarse como arma. Quizás sea imposible avanzar si no tomó a un humano como organismo huésped del virus. Al final siempre lo son los humanos, ¿eh? Claro, usaron los insectos enormes, los monos y los anfibios. Pero yo no recuerdo ninguna rana enorme. La jaula es casi tan alta como una persona. Es inevitable preguntarse qué estaría creciendo aquí dentro. Pues básicamente un hunter, querida amiga. Vale, esto hay que mandárselo al bueno de Billy. ¿Verdad? Sí. Venga, Rebeca, buen trabajo, ¿eh? Me sorprendió gratamente lo bien que se portó Rebeca respecto al tema de los dos hunters hijos de Satán que estaban esperándonos agazapados justo delante de la pieza que necesitamos. ¿Sabéis? Vale, era aquí. Ahora hay que tener cuidado porque van a estar aquí dos zombies. Vale, que vamos a pasar de ellos completamente. El problema ahora, el marrón lo tiene ahora el bueno de Billy. ¿Por qué? Porque ahora Billy va a tener que comerse un marronaco súper elegante. Porque ahora, si no me equivoco, vamos a tener que poner la rueda en el pasillo. Es que en realidad había que eliminar hacia el pasillo, tío. Daba mucho por el saco. Mucho. A ver, Billy, guapo. Vamos a grabar, majete. Es lo que hay. ¿Cuántas tengo? Trece. Y arriba creo que quedan otras dos que son quince. Nada, tenemos cintas aquí a saco. Es que encima no es más... A ver, es porque ahora tengo miedito, básicamente. Pero también por el tema de... Ya sabéis cómo está el tema del emulador. Que le puede dar por cruzarse el cable en cualquier momento. Por lo menos ya llevaríamos como quince minutillos avanzados. Vale. A ver, guapo. Vamos a dejar esto aquí. Vale. Vamos a llevar esto. Aunque no me parece buena opción. Porque enfrentarme a ese energúmeno... Como que no. El problema viene también de que no puedo llevar gran cosa más. Porque ahora tengo que coger este ítem. Hay que eliminar a ese del pasillo, tío. Pero no puedo eliminarlo a tiros, tío. Al menos de momento. A ver, Billy. A ver cómo te portas. Guaperas. Vamos a llevar la pipa. Lo bueno es que una vez que llegamos a la puerta... No... Si nos da tiempo, no vamos a necesitar... Lo que pasa es que va a estar justamente en esta maldita esquina. Que es donde más guerra da el cabrón. ¿Sabéis? Vamos, vamos, vamos. Ahí. Muy bien, señora. De frente. De frente. Genial. Vale. Aquí. A ver, aquí. Vale. Usar. Usamos. El dispositivo funciona de nuevo. Introducir combinación. Sí. Y si no metí la pata, es. Es. Derecha. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Ocho. Seis. La puerta se ha abierto. Perfecto. Adentro. Adentro como un... Adentro. Como un avión. Como un avión. Perfecto. Era cuatro, ocho, seis, tres. ¿Recordáis que conseguíamos...? ¿Para qué? Puede que podría usar esto. Rebecca, aquí. Adelante. Billy. Grande. He encontrado algo aquí que te puede hacer feliz. Es un carro de cable aéreo. ¿De verdad? No, no, ahora podemos salir. Sí, regrupamos así que posible. Adelante. Vale. Vale. Bien, sí. Todo muy bien, todo genial. Todo lo que queráis. Pero el problema viene. Ostras, Pedrín. Que necesito el gancho otra vez, tío. Y el gancho está aquí arriba, tíos. El gancho está aquí arriba. El problema es que ahora tengo que volver a salir de aquí porque no puedo dejar todo eso. Tengo que arrastrar conmigo todo lo que traje, ¿sabéis? No puedo dejar otra vez de nuevo todo aquí absolutamente. Hay una palanca. Tirar de ella, sí. Vale. Bien, 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 bien. Vale. Y hay algo que brilla aquí. ¿Qué es esto? Bobina de salida. No parece que esté recibiendo corriente. Bobina de salida. ¿Y esto? Hace falta para que la telecamina funcione de nuevo. Buah, y esto va a haber que mandárselo. ¿Dónde está Rebeca? Rebeca está aquí arriba. Y Rebeca... Rebeca está jodida. No, lo siguiente. Esto va a haber que mandárselo a Rebeca. ¿Puede ser? A ver, ahora, ¿cómo podemos hacerlo? Ahora. Billy. Hay que cargarse ese subnormal. O una de dos. O cargárselo... Esto... Vamos a dejarlo aquí. Es que no tengo claro ahora mismo... Cómo es la jugada, tío. ¿Y esto dónde da, tío? No, sé que... Se pilló. Bueno, gente, pues aquí estamos de nuevo. ¿Cómo estáis? Pequeño corte, obviamente. Nuevo crasheo, como acabáis de ver del programa, del Dolphin. Entonces, a ver. Vamos a intentar hacerlo de otra manera. Voy a intentar demandarle... Voy a intentar mandarle... Voy a dejar esto de por aquí. Voy a intentar que se ocupe Rebeca más tarde... De este pesado de aquí abajo. Porque ahora mismo Billy... No veo manera. No veo manera de que pueda eliminarlo. Porque a disparos es una salvajada. Los Molotov... Tampoco veo yo mucha... Mucha historia de que sea posible que Billy lo elimine ahora. Entonces voy a mandarle... Estas granadas... Que tengo por aquí a Rebeca. A ver si luego Rebeca... Se puede encargar más o menos de él. Aunque bueno, son de ácido y tal. Y encima Rebeca no sé cómo está arriba... De ítems tampoco. Esta zona es durilla. Esta zona es durilla. Las cosas como son. Esta zona es durilla. Sí. Vale. Vale, Rebeca. Guapa. Guapa, guapa, guapa. Vamos a combinar. Vale, ponla ahí. Vamos a coger estas otras. Vamos a coger esta otra. Que hay por aquí. Creo que es solo una. Pero mira. Como si es media. Media granada. A Rebeca le viene de lujo. Encima hay sitio. Tiene sitio para ella. Así está. Billy, vamos a hacer que pase del amigo del pasillo. Vamos a hacer simplemente... Poner... Vale, vamos a poner esto. Coger las piezas. Poner la rueda. Que abra la puerta. Que active la corriente de... Del tren de abajo. Bueno, en realidad es un teleférico, creo. Vale, coge eso. No sé si va a tener sitio. Ahora tiene sitio. Vale, vale. Son cuatro disparos que nos viene de lujo. Vale, podemos hacer, si queréis, que Rebeca vaya acercándose... Para acelerar un poco el tema. Que Rebeca vaya acercándose... A la zona... Superior del teleférico. Vale, estos estaban aquí. Estos vamos a pasar de ellos. Porque eso es el momento. En esa zona de ese pequeño laboratorio no nos dan mucha guerra tampoco. Hostia, que gana. Que pesado el de abajo, tío. De verdad, es que es ultra mega... Mirad donde da... Mirad donde... El agujero... El agujero debe estar dentro de la zona cerrada. No debe haber llave para esa habitación. Debe ser... Debe subir por la zona de abajo. Entonces hay que bajar ya... Pues me tengo que dejar... Tengo que dejar algo aquí, tío. Voy a dejarme esto. Lo siento. Voy a llevarme esto. Sí. Ah, que no puedo llevármelo. ¿Y eso? Ah, claro. Bueno, pues nada. De momento no puedo hacer ninguna otra cosa. ¿Qué queréis que os diga? Joder, maldito gancho, tío. Qué tirria me da. El agujero debe estar aquí dentro. Debe estar ahí. Dentro. Dentro de esa oficina. Y aquí es donde luego Rebeca va a poder... Bajar, supongo. Vale. Bueno, pues aquí ahora mismo el machote aquí tiene que ser Billy. ¿Y aquí qué tenemos que le valga a Billy? Pues aquí tenemos... Luego voy a bajar y voy a cargarme a ese cabrón. Lo juro. Lo juro. Voy a bajar y voy a cargarme a ese cabrón. Así... Me da igual. Venga, hay que salir. Hay que salir. Vale. Venga, va. Vale. No, no, no. Vale, sí, sí. Quiero usarla. Gracias. Vale, 4-8-6-3. Vale, era... 4-8-6-3. 4. 8. 6. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, Billy, vamos, vamos, vamos. Y encima que hay una plantaca verde y otra roja, hombre, hay que cogerlas. ¿Cómo vamos a dejar eso ahí, queridos amigos? ¿Por qué? Tal vez que podría usar esto. Rebecca, aquí. Billy, encontré algo aquí que te puede hacer feliz. Es un carro de cable aéreo. Era un teleférico, sí, telecabina. Bueno, vamos a meter la... Vamos a meter la corriente. Sí. Vale, perfecto. Ahora cogemos hasta aquí, que al parecer hace falta para ponerlo no sé dónde. Hace falta para que le tenga que funcionar de nuevo. Lo que pasa es que no sé si hay que ponerlo arriba o dentro. Lo que vamos a hacer es... A ver. Bajar las escaleras, sí, por favor, baja. Bien. Grande. ¿Qué tal, pareja? No, como un no. Voy yo. Un tronco. Que no, que vete tú sola. Como me mueve la cabeza diciendo, eh, voy yo. Tú tranqui, tú no te preocupes. Vale, vamos a darle todo esto. Vamos a intercambiarlo todo con Rebeca. Porque es ella la que va a ir como una campeona. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene el tema. Es ella la que tiene el ganchito. Hostia, que por favor haya algo útil. Que por favor haya algo útil. Primera vez que Rebeca usa el ganchito, eh. Vale. De momento no parece que haya nada. Esto lo voy a desechar. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y punto. Y si me hace falta más adelante, pues vengo a por él. Pero de momento, paso. Vale. Bien, aquí. Genial. Y. Genial. Yeah. Bien. Oh. Amazing. Amazing. La libertad está un poquito más cerca, biches. Perfecto. Bueno, ahora esta parte doy por hecho que... ¿Esto? ¿Hay que tocar algún botón o algo? No, ya está tocando los botones tocados del mundo. ¿Qué más quieres tocar, muchacho? Vale, la puerta está abierta. Genial. Bueno, pues... ¿Dónde está Rebeca? ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué podemos coger? Podemos coger. A ver. Molotov. Pa, 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 pa. Unos molotovs. No, pero vamos a coger. Vamos a coger esto. Vamos a coger esto. Es que tenemos que bajar abajo, tío. Tenemos que bajar. Pues que ahora no podemos dejar todo eso si está ahí abajo, tío. ¿Sabéis? ¿Cómo vamos a dejar todo eso ahí abajo? Imposible. Imposible. Vale. Imposible. No puedo dejar eso ahí abajo, tío. Vale, vamos a machacar a este hijo de puta. Así de claro. Vamos a darle súper duro aquí a este cabronazo, tío. Es que me la pela todo, tío. Me da igual todo. Vamos a darle súper duro. Vamos. Vamos, vamos. Que tú y yo tenemos que hacer. Vamos a intercambiar. Venga, acércate. Eso. Acercaos. Vale. Madre, tío. Que no es ahí. Es aquí. Eso. Vale. Vamos a intercambiar... Por esto. Rebeca, que lleve esto. Billy, que lleve esto. Billy, ponte ofensivo y vamos en equipo. Y tú. Nada más que veamos a este subnormal, pero a tiros con él, ¿eh? Pero a pinchu, a saco. Como decimos aquí en Asturias. A pinchu, a pinchu con él. Lo que pasa es que el ácido a este no le va nada guay. Le va muchísimo mejor el fuego. Pero que le den por culo. Se va a cagar. Vale. ¡Huye, huye! ¿Cuántas veces llevamos quedándonos a esto de morir? ¿Cuántas? ¿Cuatro? ¿Cinco? Pues este cabrón ya está muerto. ¡Joder! ¡Claro que sí! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Sí! Coge la maldita hierba verde. ¡Claro que sí! Y ahora esta no me deja cogerla. ¡Sí! Pues a ver. Vamos a ver. Billy, no tiene sitio. Vamos a desechar esto. Vale. Vamos a coger esto. Así. Vamos a combinar una con otra. Vale. Vamos a coger la cinta. Billy, quítate. Es un normal. Que no te veo. Que no veo aquí a Rebeca. Vale. ¡Pobre hombre! Como estoy insultando a Billy, ¿eh? Muy mal, muy mal por mi parte. Muy mal, muy mal. Lo siento, Billy. Es que tengo un mal día. Majete. Tengo un mal día y... Es lo que hay. Cuando se tiene un mal día, ¿qué pasa? ¿Qué pasan estas cosas? Sale el sacado. Le sacamos lo peor que tenemos dentro. Bueno, a ver. Primero. Vale. Esto. ¿Sí? Billy. Ahora vas a coger la munición de escopeta. Que no deben ser pocas. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas tenemos? Estas... Uf. Es que me fastidia dejármelo esto. Billy que lleve esto. Vale, importante. Podemos llevar las balas de Magnum. El rifle de verdad me da absolutamente igual. Rifles... Las balas, por ejemplo. Vale. Coge esas balas. Bien. Y ahora mismo coge vamos. Lanzar granadas, tal cual, pim, pam. Me mola. ¿Por qué llevas tú el arma de...? ¿Por qué llevas tú este arma, guapo? Vale. Eso ya me gusta más. Lleva esto. Vale. Y venga, vamos a guardar. Guarda, Billy. Guarda, tronco. Guarda. Vale. Sí. Vamos a guardar. Veinte. Si no fuera por el rollo este, llevamos... Cinco o seis menos seguro, vamos. Seguro. Seguro. Vale, no hay nada más. Vamos a echar un vistazo aquí ahora mismo a ver qué tenemos por aquí, ¿eh? A ver, aquí tenemos. El rifle. Molotov. Una granada. Una granada. Totalmente prescindible. O sea que vámonos. Las balas de Magnum. Realmente tampoco sé dónde se consigue el Bragnum. No sé si ya tendríamos que haberlo conseguido. Si no lo conseguimos, no tengo ni idea. A lo mejor nos pasamos ya, pero yo no me doy cuenta de que hayamos dejado nada atrás. Al menos de momento. Vale. Pues nada. De momento creo que podemos irnos. Tenemos que ir dejando cosillas atrás. Vamos a hacer una cosa también. Vamos a entrar adentro del telecable este, del teleférico este. Y a lo mejor no nos vamos en el momento. Si nos vamos, según nos montamos... Si a qué venir se viene. Si no... Si no... Espera. Si no montamos y podemos decidir si tal. Si no, vamos a por lo que nos queda. ¿Sabéis? Si lo guardamos aquí dentro. Hostia, no recordaba esto, tío. Rebeca. No, no, no. Por favor, tío. En serio, ¿qué pasa? Que tengo que eliminarle. Pues, olvidaos, eh. Olvidaos. ¿Y aquí qué queréis que haga, tío? No puedo montarme en el bicharrito este, en el cacharrito e irme. La telecabina recibe ningún tipo de corriente. Debe haber pasado algo con el generador. Joder, qué bien. ¡Cómo mola, tío! ¡Sí, señor! ¡Huye! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! De las que estoy librando, tío. ¡Uf! El generador, ¿en serio, tío? El generador. No sé si se refiere... Tengo que entrar otra vez, tío. Es que no sé si se refiere a la parte de arriba. Joder, qué mal. Qué mala idea esta, tío. Hostia, este va folladísimo. ¿Qué le pasa a este, colega? Hostia, va mega ultra follado. ¡Oh! Sí, sube, 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 sube. Es que va tocado el hombre este, ¿eh? Que va toda pastilla. What the fuck? Ah, qué bien. O sea que... O sea que estos bichos asquerosos sacaron la pieza. Qué bien, hombre. Qué bien. Joder, cómo mola. Sí, señor. Hala, venga. Cógela, guapa. Ah, que ahora no puedo llevarla. Vale. Vamos. O sea que lo sacaron los bichos estos. Cómo mola. Qué majos. ¿Ya? Menos mal. Menos mal. La maldita jugarreta es que ahora es Billy el que tiene las... Las cintas para... Para guardar. No, no, no. De momento... De momento... No necesito de nuevo el gancho. Gracias a Dios. Y tenga el que le tengo más asco. No, no... Vamos. Imposible. Bueno, pues nada. De nuevo abajo. A ver, ¿aquí qué teníamos? Bueno, tampoco puedo llevar nada ahora mismo. No, ahora mismo no puedo llevar nada. Porque no. Ya, pues de nuevo abajo. Venga, Rebeca. Venga, va, va, va. Hay que dejar esta parte atrás, ¿eh? Hay que dejar esta parte atrás. ¿Cómo he hecho de menos a los hunters y a lo que sea? Es que estos enemigos son... Uff. Jodidísimos, tío. Jodidísimos, de verdad. No hay más. Adentro. Bien. Bien. Son muy fastidiados estos enemigos, tío. Muchísimo. Esto no me mola nada, ¿eh? Hostia, ¿qué tiene este aquí, tío? Eso suena magnum, ¿eh? Eso suena magnum, pero... Genial. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¿Y ahora qué? Nada, tengo que hacer una cosa, tío. Tengo que dejar esto aquí. Esto aquí. No sé cómo hacerlo, tío. Salgo otra vez. Si tengo hueco ahora mismo... Si tengo hueco ahora mismo... Qué hijo de perra. Explota, 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 explota. Hostia. Hostia. Pero vaya mala hostia que tiene este bicho, tío. Hostia, vaya mala... Hostia, me deja flipando este bicharraco, tío. De verdad, ¿eh? No, no, y se me pegan los bichos, tío. Es que es increíble la mala leche que tiene este bicharraco, tío. Pero impresionante. Impresionante. Pues voy a ir a buscar... Voy a ir a dejar esto aquí. Y voy a buscar lo que me queda, tío. Así de claro. Voy a buscar los ítems que me quedan. Porque ya que los tengo que tal... Los meto aquí todos. Me queda el rifle. Me queda una planta. Y me queda una granada. Pues lo traigo todo. Bicho asqueroso, tío. Bicho asquerosísimo. Enemigo mortal. El... Pegajoso este, tío. De verdad. El baboso, tío. El pe... El... Tiene la X puesta. Tiene la X. Ya le puse la X para siempre. Por maldito. Tío, que estaba 12 metros de él, ¿sabéis? Y vi cómo impactaron los mocos esos en mí, tío. Bueno, que eran pedazos de babosa. Mala leche, mala leche. Muy mala gente, muy mala gente. Muy mala gente. Vale, pues ahora venga, venid conmigo. Venga, no los dejo aquí. ¿Ya? Es que me dejó en las ultimísimas, ¿eh? Me dejó... Pero... Para morirme. Directamente. Si primero hablo del Magnum también. Yo pensaba que me lo había dejado en algún sitio. Vale, queda algún Molotov y tal. Pero... Por no ir a por él. Paso, paso. De los Molotov, paso. Paso, paso. Paso, voy a por ellos. Que es un ítem. Y los ítems son... Como dice aquel. Ahora mismo no tengo sitio. O sea que... No sé tampoco cuánto podré dejar... No sé cuántos ítems podré dejar dentro del telecable este. Tampoco creo que pueda dejar muchos más. Ahora voy a tener que soltar... Uno, dos, tres. Y uno de dos huecos. No sé. Igual me voy ya y me dejo de historias. Vale, a ver. Me llevo esto, me llevo esto. Voy a llevarme la granada. Vale, voy a llevarme... Lanzacohetes. Bueno, lanzagranadas. Es que lanzacohetes... Todo es guapo, lanzacohetes. Ya podía tener un lanzacohetes. Vale, y pistola. Voy así. No creo que así va bien. ¿Qué más cosillas tenemos aquí? Aquí tenemos una planta roja... El rifle, el magnum... Y la munición del magnum. Realmente nos dejamos esos molotovs nada más. Paso de irme a por ellos ahora mismo. Poner el macho a la telecabina... No. Voy a ir a ponerle a los malditos molotovs. Esto lo voy a apagar, lo veo. Lo voy a apagar con un crasheo... Guapísimo. Vale, unos estaban aquí abajo. Unos estaban aquí abajo. Si no me equivoco. A mano... Sí, me marcaban unos cuantos a mano izquierda, puede ser. No, a la derecha. Vale, estos eran los que habían dejado Billy. Vale, la puerta azul. Vale, aquí están los que había dejado Billy cuando encontramos la figurilla verde para llevársela a Rebeca. A ver, que os recordáis... Pero bueno, estos es polotovs. Mira, buenos son. Tampoco están las cosas como para andar tirando ítems aquí a lo pijo. Si me apuráis, incluso podría subir arriba a buscar los que faltan... Combinarlos con la gasolina, con botellas que había también... Y entonces me saco unos cuantos. Y eso estaría muy bien. Eso estaría realmente bien. Eso sí, ahora temo un crasheo más que mi vida, tío. Más que mi vida. Vale, arriba puedo subir. En esta planta ya no queda nada. No. Arriba que queda esto y esto. Que queda en la otra planta. Vale, pues entonces tenemos que ir por aquí. Tenemos que ir por aquí y vamos a subir. Vamos a usar el... Este... Vamos a usar la escalera. Que hay que llegar para llegar a la grúa de arriba. Subir las escaleras, sí. Y había... Unos cuantos... Vale, había... Aquí cabía. Aquí estaba, si no me equivoco, simplemente estaba el gancho. Estaba aquí tirado. Vale. Bueno, dentro. Está ahí tirado el gancho. Y en la otra habitación... En la habitación donde cogíamos el bote con la primera de las... De las babosas... Había por allí también. Creo que era esta. Aquí creo que también había... Aquí había botellas y gasolina. Para hacer... Para poder combinarlos, para hacer con los cócteles Molotov. ¿Verdad? Vale, aquí había botellas. Vale, aquí había una botella. Vale, mira. Aquí hay más cócteles Molotov. Vale. Chupi Lerendi. Sí. Y al final no dejamos nada atrás, ¿eh? No dejamos ni la sombra. Él ni las sobras. Ah, no puedo cogerla. Bueno, pues entonces vamos a dejar desechar... Esto. Y desechar esto. Cogemos la botella. Vale. Y ahora cogemos... Esta gasolina que había aquí. Que eran seis... De gasolina. Seis unidades, eran. Sí. Sí. Combinamos con esta. Esto lo desechamos. Vale. Desechamos esas. Cogemos... Esto. Vale. Y cogemos esto. Perfecto. Y ahora sí que nos vamos. Ya. Corriendo. Vale. Y la pena... Es que ahora lleve a Billy... Partido. ¿Dónde está Billy? A Billy no podemos cambiar. No se nos permite cambiar de momento. Pues nada. ¿Billy dónde está? Billy se cayó con el monillo aquel... Abajo. A la zona inferior. Y no podemos cambiar a él de momento. Lo que va a ser una risa... Va a ser como necesitamos el gancho. Va a ser la risa... Como necesitamos el gancho. Hombre. No creo que podrás subir a por él. No es que creo que puedas. Es que tienes que poder subir. Porque si no, no podrías acabar el juego. ¿Sabéis? Muy por culero el ítem del... Muy por culero el ítem de... Del maldito... Mira, si me apuráis nos vamos hasta así. Sí, sí, vámonos. Mira, si nos hace falta... Ya vendremos por él. Sí. Qué chulo, tío. Yo nunca monté un teleférico de estos. Nunca. Nunca. Vale, estoy seguro de... Estoy segurísimo de que tiene que haber ahora mismo cerca una zona segura. Seguro. Estoy completamente seguro. ¿Este se va a levantar? No. Parece que este de... No. 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 Tiene que haber una zona segura. ¿Qué? ¿Qué no? Bueno, tío. Ahora no puedo salir por la puerta, ¿no? Vale. Bien. Mola. Gracias. Era el huequito que había entre la planta roja y el rinfo. Ahora seguro tiene que haber una zona segura cerca para grabar. Seguro. Eso mola mucho, tío. Eso que nos acabamos de encontrar aquí ahora mismo. Está cerrada por el otro lado. Mierda. Mierda. Y más mierda. Zona segura. Por favor. Por favor. Esto no tiene pinta de zona segura ni de coña. Es más, tiene una pinta de mal rollo que te cagas. Es una especie como de taller o algo así, ¿no? O zona de reparaciones o algo así. Por favor. Por favor. Desechar. 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 Coger. Coge la cinta. Sí. Y graba. Rebeca, hija mía. Graba. Pongo las cosas en los peores sitios del maldito universo, ¿eh? Es una máquina de escribir. ¿Guardar? Sí. Sí. Oh. Qué bien. Por fin. Bueno, gente. Pues vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Un capítulo... Buf. Duro, ¿eh? Fue hardcore el capítulo de hoy, ¿eh? La verdad es que nos pasó de todo, ¿eh? Zona de mucho paseo. Zona de enfrentamiento. Zona de babosos. Crasheo incluido del Dolphin. La verdad es que nos pasó de todo. Pero bueno. Vamos más lento de lo normal. Por el tema de que estamos teniendo bastantes problemillas con el emulador. Y vamos teniendo que rejugar zonas. Pero si no fuera por eso, yo creo que vamos a muy buen ritmo. Una pasada, de verdad, traer otro capítulo más de este Resident Evil aquí al canal. En compañía de Rebeca. En compañía de Billy. Que, por cierto, Billy no sé dónde lo tenemos. Seguramente lo encontraremos en el próximo capítulo. Y la verdad, un placer enorme compartirlo con todos vosotros. O sea que sin más. Like y favoritos si os gustó. Dislike si os gustó. Dejad en comentarios lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos de nuevo en Resident Evil 0. Saludos para todos. Paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en BlogocioTV.